No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no a sus labores, y también es una necesidad que ellos quieran de forma institucional, que no saben las palabras que les contestan por ley, pero si quieren hacer algo así, en el momento va a dejar las cosas armadas, no tenemos ninguna institución, la Guardia Nacional tiene la educación y está en presión, que pueden verlo. La vela la habrá visto, Rosa, la vela. La respuesta institucional a las cosas armadas, pues me lo cuido un montón, no me lo damos día, que de hecho si ahorita te acercas, mirá, pero está sufriendo algo. Vamos a pedir desierto y desvuelos, me podría seguir platicando con ustedes en los próximos días. Gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.